Hay un ruido que no se ve... Del micrófono. Sí, pero eso no me importa, no se ve. Cambiarías algo si pudieras volver, ¿qué lugares sabrías de recorrer? Siento haber estado en alguna otra piel, ahora sí yo espero verte. Si para que veamos que cae otra huella, para allá, más cansado. Lo que daño hoy me hace más fuerte. Que hubieras dejado tal cual como fue... ¡Gracias! Gracias.